La atención de cuentas es un acto que la sociedad reclama, para de tal los recursos que son aportados. Esta escuela en el siglo pasado llegó a una matrícula de 2.292 alumnos. Quiero decir que cuando llegué al plantel éramos 1.750, ya hasta el año pasado éramos una matrícula considerable. El día de hoy estamos cerca de los 2.400 alumnos. El año pasado egresaron 636 estudiantes. Cuando llegué egresaban solamente 430 alumnos. Quiero decir que hemos inventado más de 200 alumnos que egresan en el ciclo escolar que acaba de finalizar. El 95% de los egresados logró obtener su certificado. Salieron con el ciclo escolar. Solamente un 5% no logró certificar. Tenemos un total de 97 tantos alumnos que de alguna manera cuenten con la nota beca. Lo más importante es que el día 8 de mayo este plantel recibió por parte del programa de calidad el nivel 3. Cuando llegué al plantel no estábamos en el nivel de calidad, con el esfuerzo del personal directivo, con el apoyo de tres partes de familia, hemos logrado mejorar la posición del plantel. ¡Gracias!